Yo traigo ahora aquí para que goce Rumba buena, caliente del monte Es nuevo movimiento, sí señor Es salsa que llega al corazón Si eres moderna, si tú eres bailador Vacila con ganas y sabor Si eres moderna, si tú eres bailador Vacila con ganas y sabor Lo traigo para ti, si vengo del monte Ahora vengo del monte Ahora vengo sabroso un montón Lo traigo para ti, si vengo del monte Lo traigo para ti, si vengo del monte Si eres moderna y tú bailador Vacila mi rumba Lo traigo para ti, y vengo del monte De donde canta sin sol Te traigo mensajes, no sé Lo traigo para ti, y vengo del monte Ahora vengo yo, con salsa, salsa, ojo, sabor y control Lo traigo para ti, y vengo del monte Y del monte Y del monte vengo yo, con salsa, ojo, sabor y control Vengo del monte Vengo del monte Vengo del monte Que me puedo yo presente, hermano de mi tierra Vengo del monte Ay, si no es la rumba buena Vengo del monte Vengo del monte Vengo del monte Lolo te viene a cantar a ti Vengo del monte Dice que viene del monte Vengo del monte A Osair me toca David Toca pero toca cuartijito A Osair me toca David A Osair A Osair